Los rumores que rodearon a Simón Oliveros previo a su salida de Mega después de 12 años. Simón Oliveros, periodista, confirmó a través de sus redes sociales su decisión de dejar Mega después 12 años. En su cuenta de Instagram publicó un video que recopiló sus mejores momentos en el canal privado. Donde se desempeñó, principalmente, como notero del matinal Mucho Gusto. Comillas 12 años Mega querido. Se terminan los 12 juegos. Llegó el momento de dejar la casa y buscar nuevos desafíos. Me voy contento, lleno de amigos y con el cariño de una audiencia hermosa. El canjengue continúa. Lo di todo, no me queda nada pendiente. Gracias totales, consignó. Simón Oliveros recibió múltiples mensajes de apoyo de parte de figuras como Contiganem. Millara y Viera, Juan Pablo Queralto, Andrés Caniulev, Roberto Cax, Luis Jara, entre otros. Tras confirmarse la salida de Simón Oliveros de Mega, cabe preguntarse si el periodista llegará como nuevo refuerzo a algún canal de la competencia. En los últimos días, rumores apuntaban a que el comunicador estaba en conversaciones con TV Chica N para integrarse al Buenos Días a Todos. La periodista Cecilia Gutiérrez informó en sus redes sociales que Simón Oliveros se va a TV Chica N. Periodista de Jaramega para incorporarse a TV Chica N. Estaba contemplado para cubrir el festival junto a Andrés Caniulev en mucho gusto. Comillas los motivos. Dejó de hacer el noticiero de la mañana y su labor se redujo a móviles en el matinal y turnos de fin de semana. Acotó la actual panelista de Zona de Estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!